Temas interesantes en el mundo del fútbol, como es el caso de algunos técnicos que no van a continuar con sus elecciones a dos años de que dé inicio el próximo Mundial de 2026. El caso de Estados Unidos, que comunicábamos la situación de Greg Berhalter, en donde la Federación de Estados Unidos comunicaba, fue una decisión que se pensó muy bien con la presidenta, también con su director deportivo y están estudiando muy bien el caso de quién pueda llegar a dirigir a esta selección de Estados Unidos a puertas de un Mundial en donde ellos van a ser sede también. En el otro caso, en el otro extremo, está la situación de Jimmy Lozano con el cuadro de la selección mexicana. Hay un comunicado a parte de la Federación Mexicana, en donde agradecen el trabajo y compromiso de Jaime Lozano en su etapa como técnico principal de la selección nacional. Hay puntos importantes, sobre todo porque este comunicado nos llama la atención. Demasiado. Pero son los siguientes. Después de concluir la participación de la selección nacional en la Copa América, la Federación Mexicana de Fútbol inició un proceso de análisis para determinar errores, aciertos y evaluar las áreas de mejora en el proceso. Se partió del reporte presentado por el cuerpo técnico y continuó con revisiones y discusiones que incluyeron a todas las áreas involucradas. La principal conclusión fue dar prioridad al proyecto de selecciones nacionales de cara al 2026 y 2030. Sobre Jaime Lozano, dice. Uno de los objetivos más importantes para fortalecer nuestro camino a lo largo plazo siempre fue el de apuntar a cuerpo técnico, por lo que desde la llegada de Jaime Lozano se le pidió fortalecer su equipo, sumando a alguien de más experiencia que viniera a complementar su talento y capacidad como estratega en medio de un entorno sumamente retador. Sin embargo, un año después y por distintas razones, esto no se concretó y sobre todo con letras negritas. En días recientes se planteó una alternativa que siguiera habiendo por el largo plazo. A Jaime Lozano se le ofreció junto a su cuerpo técnico en contrato hasta el 2030, en el que durante el periodo 2024-2026 acompañarán a un director técnico de mayor experiencia rumbo a nuestra Copa del Mundo y posteriormente fuera el mismo Jaime quien retomara las riendas de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Después de analizar la propuesta, Jaime Lozano nos comunicó que no desea continuar. Respetamos su decisión, reconocemos su profesionalismo, capacidad y entrega. La Federación Mexicana de Fútbol solo tiene palabras de agradecimiento para él y su cuerpo técnico. Tenemos la seguridad de que seguirá construyendo una carrera exitosa como técnico y le deseamos lo mejor para su futuro profesional y personal. Sobre el futuro de la selección mexicana, reiteramos que nuestra prioridad es darle a la afición mexicana la mejor selección nacional de cara al 2026 con un proyecto que tenga objetivos claros rumbo al 2030 y 2034. La primera semana de agosto daremos a conocer los ajustes que se van a implementar al proyecto de selecciones nacionales para seguir construyendo en el corto, mediano y largo plazo. Es el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol sobre la salida del profesor Jimmy Lozano. ¿Puedo hacer una síntesis sobre el comunicado? Por favor, por favor. No es culpa de nosotros. ¿Por qué no la hizo antes? La Federación Mexicana está diciendo, como Jaime Lozano no nos hizo caso, entonces ya nos sigue. Eso es prácticamente. Sí, es lavarse las manos, justificar. He enviado ahí al grupo las diferencias que hay en estas publicaciones. Está de más tanto texto, está de más justificar, está de más querer lavarse las manos en el entrenador. Creo que es más de lo mismo. Es como estos memes en donde... Si usted fuera entrenador y le dijeran, ahorita estábamos a tener a alguien con experiencia, acompañarle y después lo volvés a retomar. Mejor decime que no me querés. Cabal. Mejor decime que no me querés. Mejor no, 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 y no expongas... Démonos un tiempo. Sí. Exactamente. No me digas... Mira, me trajo recuerdo. Mira, así lo comunicaba la US Soccer, el agradecimiento a Berl Hartner. Simple. Thank you, Greg. En alemán dirían, danke, Hansi Flick. Cabal, danke, Hansi Flick. Como los memes, ¿no? En España, gracias, tal. En México es así, miren. En México es así. ¿Qué preferir? 24... Barrafote. No, 24 tiros al pecho o uno directo al corazón. Listo, uno al corazón, ya está. Gracias, nos vemos. Exactamente. Y como bien decía el profe, para sintetizar era, no lo queremos como entrenador principal. Que si otros, unos estamos de acuerdo, que si otros no están de acuerdo, eso, ¿qué importa al final? No, la decisión es esa y es exponer al entrenador en decir, él no quiere formar parte de nuestro proceso. No es que seamos nosotros lo que lo estemos quitando. Nosotros queremos darle una capacitación para que después, en el 2030, él pueda tomar las... ¿Qué importa todo eso, hombre? ¿Qué importa? Al final ya tomaste la decisión, punto y final. Sí, hombre. Así, hombre. No, definitivamente. Aquí volvemos a un punto. Aquí, en este país, los que administran el fútbol hablan de escasez en lo financiero, en lo económico, en la falta de plata. Bien. Y te das cuenta que en términos de fútbol, lo único que interesa son los resultados. Exacto. En el fútbol mexicano, en la parte financiera es el problema que menos tienen ellos en este momento. Pero a pesar de eso, pareciera que se comportan igual que la Federación Salvareña de Fútbol en términos de toda su estructura, para que nadie se vaya a sentir aludido en específico. Exacto. En términos generales, parecía ser el funcionamiento que es lo mismo, porque luego volvemos al tema que han anteriormente, me parece que han ido trabajando. No estoy al tanto de cuántos extranjeros es para esta temporada, pero las dos anteriores eran 10 extranjeros que podía tener cada uno de sus equipos. Y vos decías, ¿en qué ayuda eso al fútbol mexicano? En términos de selección. En cuanto a espectáculo, fenomenal. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo? Ahí encuentras una discrepancia en términos de lo que quiere la Liga, y allá se le llama los dueños de los clubes, ni siquiera los presidentes, sino los dueños de clubes, y lo que quiere la Federación. ¿A dónde van los puntos? Que cada quien defiende sus intereses. ¿A dónde va la clave? En la capacidad de los que toman decisiones de sentarse, de llegar a puntos en común. En México no lo están logrando. No se está sentando la Federación, tomando en cuenta que la Federación dentro de un enfoque de mejorar, de buscar el desarrollo del fútbol, de los clubes, de mejorar el espectáculo, la competitividad y la parte financiera, que es un punto clave en esa Liga, y tratar de encontrar esos puntos en común. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? La diferencia es que el dinero es menos, muchísimo menos. Entonces, pero los problemas son los mismos, porque no hay liderazgo, y entender liderazgo no es como aquel que les dice a todos, vengan, sino también la capacidad de sentarte, escuchar a los demás, y tomar los puntos que son válidos sin que sea yo el que proponga las soluciones. Los dueños de los clubes son un problema, hay un caprichocinamiento terrible, y tiene que ver con eso, porque lo que usted dice, son millonarios en el aspecto infraestructura, tienen de sobra, y después herramientas para el desarrollo del fútbol tienen de sobra. Tienen tanto que han hecho un plan nacional de scouts, para que el fútbol, sobre todo para que las menores sigan sacando jugadores de élite en México, pero después llegan al punto de que haces un scout para desarrollar jugadores y tener 10 extranjeros en los equipos. Ellos mismos son los que se dan el tiro en la pierna, entonces ahora están recogiendo los frutos de todas las malas decisiones que han tomado, y como decía Cabral, pobrecito mi patrón. Vamos a esperar qué pasa ahí en agosto, en esa primera semana para la selección mexicana.